¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Luis Amado, espero que estén súper bien el día de hoy. Oigan, el día de hoy vamos a estar probando una vez más la ropa de Shane, que bueno, ahorita estamos en la temporada de invierno, como ya saben, entonces esta ropa va acorde a esta temporada. Pero bueno, para no marearlos tanto, amigos, voy a comenzar platicándoles acerca del envío. En esta ocasión el envío me llegó por la paquetería de Red Pack y únicamente se tardó 12 días en llegarme. De hecho, me llegó como 5 días antes del tiempo que me aparecía en la aplicación, entonces bastante bien por el envío. Pero bueno, amigos, yo sé que me muero por abrir esta ropa, porque me llegó desde el día de ayer y me he aguantado las ganas de abrirlo, como no tienen una idea. Ok, lo primero que tengo por aquí, amigos, alcanzo a ver que es un suetercillo que estuve pidiendo. Este sueter es en color negro y, ok, de entrada me preocupa un poquito el cuello porque se ve algo amplio, así es como lo estoy viendo ahorita. Que, bueno, este sueter desde que lo vi en la página me gustó bastante, ok. Por la parte de atrás es lo que más me gustó. Realmente se ve muy interesante este estampado que trae en la parte de atrás y sí, es tal cual un estampado, pero hay que admitir que se ve bastante bonito. Y por la parte de frente podríamos decir que trae el mismo estampado, pero más pequeño. Este sueter, amigos, como están viendo, puede ser en color negro y lo estuve pidiendo en talla mediana porque para esta temporada traigo muchas ganas de utilizar los suéteres un poquito más oversize. La verdad es que en tiempo de invierno la ropa oversize me parece bastante cómoda y siento que siempre la ropa oversize me ha gustado mucho el estilo de cómo se ve en fotos. Y, bueno, amigos, rápidamente la parte de los materiales. Este suéter es 35% algodón y 65% poliéster. Pero sí, a primeras impresiones me ha gustado mucho cómo se ve tanto el diseño como el suéter. Lo único que me preocupa un poquito es el cuello, pero ya estaremos viendo en pantalla cómo es que me quedó. Oigan, amigos, y traigo por aquí ya puesto el suétercillo negro que les comentaba, que sentía que me iba a quedar grande del cuello, pero sorpresivamente me quedó bastante bien del cuello, me ha gustado bastante. Y, bueno, para hacer este una talla mediana, siento que si viene un poquito ajustado al cuerpo, como pueden ver, no me quedó para nada oversize, que era lo que yo esperaba. No me quiero imaginar si lo hubiera pedido en talla chica, siento que me hubiera quedado exageradamente pegado al cuerpo. Pero sí, amigos, si ustedes quieren que les quede oversize, yo aquí me hubiera ido por una talla L tal vez. Me quedó justo, pero realmente no me desagrada en lo absoluto. Pero, bueno, mejor les muestro cómo se ve ya puesto. No, ya puesto no, porque ya lo traigo puesto. Ya completo. Ok, amigos, lo siguiente que tengo por acá es una sudadera. Bueno, es como una hoodie de estas que traen como gorrito. Y, bueno, las hoodies a mí me gustan muchísimo, se me hacen la cosa más cómoda del mundo. En esta ocasión me estuve comprando esta, que si no me equivoco, trae el mismo print o el mismo diseño de una playerita negra que les mostré hace un tiempo aquí en el canal. Que sí, la estoy viendo por allá y es básicamente lo mismo, también dice Brooklyn. Pero, bueno, este sotercillo lo estuve pidiendo en talla mediana. Creo que ya está de más de explicarles el por qué. Y lo que estoy viendo, que me ha gustado bastante, es que trae su bolsita en la parte de enfrente. He pedido hoodies anteriormente aquí en Shane. Y si ustedes vieron esos videos, recordarán que no traía su bolsillo en la parte de enfrente. Y, de hecho, este material no se siente como tela tal cual. Se siente como un poquito más plasticoso o como acetato. No sé si tal cosa tenga sentido. Pero tal cual no se siente como una tela, como por ejemplo este. Pero, la verdad, no me desagrada considerando que es más durezo que las hoodies que ya tengo de la marca. La verdad, sí me agrada que venga un poquito más durezo, aunque sea este material. Porque cuando las hoodies son un poquito más durezas, ayudan a que se amolden un poquito más al cuerpo. Porque luego con las que tengo de Shane, que están muy delgaditas, siento que los hombros se me ven muy caídos. Entonces, potencialmente con esta creo que me puede ir mejor. Pero, bueno, tengo mucha curiosidad de ver los materiales de esta. Y, bueno, fíjense, esta dice que es 65% algodón y 35% poliéster. Me imaginé que iba a ser de algún material extraño porque realmente se siente como si fuera algún tipo de plástico o acetato. Pero, bueno, amigos, ya para no marearlos con tanta plática, mejor les muestro cómo es que me quedó. Ok, bueno, amigos, traigo por aquí ya puesto el suéter que les estuve mostrando. Y tengo que decirles que me ha gustado bastante. Definitivamente me quedó oversize como yo esperaba. Creo que a los vecinos y a los perros se les ocurrió hacer todo el ruido del mundo justo cuando estuve grabando. Pero, sí, amigos, me encanta que trae por acá la parte del gorrito que ahorita les voy a estar mostrando. Pero, sí, definitivamente este suéter se va a compartir en uno de mis favoritos para este invierno. Y, ok, amigos, lo siguiente que tengo por acá es un pantalón en estilo chino. Que, bueno, si han visto todos los videos de nueva cuenta, sabrán que no tengo una muy buena experiencia o relación con los pantalones de Shane. Porque siempre me quedan grandes. Pero, bueno, lo único que me salvó las esperanzas fue el último pantalón chino que estuve pidiendo. Que me quedó, podríamos decir, que bien. Sí, un poquito holgado. Pero, pues, realmente no se veía mal. Entonces, me animé a pedir este pantalón chino. Pero este en color como cafecillo. Y, sí, aparentemente creo que es del mismo tamaño que el otro. Para que te hagan como referencia, este también lo pedí en talla chica. Y, ya viéndolo así, creo que sí es más o menos del mismo tamaño. Siento que está un poquito más grande que el anterior. Pero, bueno, esto ya habrá que verlo puesto, amigos. Pero, de entrada les tengo que decir que el color está bastante bonito. Por la foto yo imaginaba que iba a ser un café más rojizo. Pero, no, creo que ahí en pantalla alcanzan a ver que el color es un cafecito bastante sobrio. Y, bueno, rápidamente los materiales es 100% algodón, amigos. Y, sí, honestamente la tela de este se siente muy buena calidad. Trae sus dos bolsillos por la parte de enfrente. Su botón y su zíper también. Y, en la parte de atrás no son como bolsillos porque viene cosido. Es más como la ilusión de que fuera un bolsillo. Aunque debería ser un bolsillo porque está el bolsillo por acá. Pero, aquí está cerrado. No sé por qué nunca he entendido esto en los pantalones. Bueno, yo estoy seguro que ya vieron varias veces que esta luz está cayendo y cayendo. Y que aquí me ando peleando con ella. Pero, bueno, amigos, volviendo al pantalón. Me ha gustado mucho a primeras impresiones. Estoy casi seguro que sí me va a quedar bien. Porque, bueno, al igual los pantalones chinos son naturalezas que queden un poquito aguaditos. Pero, sí, igual en pantalla van a estar viendo cómo es que me quedó, amigos. Y, bueno, amigos, en una toma medio extraña. Les muestro por aquí el pantalón. Sí me quedó bastante bien. De la cintura me quedó nada más un dedo un poquito más grande. Pero no se me cae. Me gustó mucho realmente. Siento que se ve bastante bien. Es muy comparable al pantalón negro chino que ya tenía de esta marca. Pero, sí, me ha gustado bastante. Esos pantalones siento que levantan muchísimo los outfits en cualquier color. Pero, sí, amigos, siento que se ve un poquito raro porque el celular está de abajo hacia arriba. Pero, no, en persona les juro que se ve bastante bien. Lo siguiente que tengo por acá, amigos, no es para mí. Es para otra persona. Pero, como siempre, les menciono. Yo sé que ya los tengo hartos con lo que siempre les digo. Me gusta incluir también otras prendas con otros estilos, otras tallas. Porque, pues, aquí en la comunidad habíamos varias personitas y todos tenemos gustos diferentes. Pero, sí, esta camisa es en talla L o talla grande. Y, totalmente, es un estilo muy diferente al mío. Es una camiseta como tipo buchona, se me figura. Como pueden ver, es blanca con rayas negras y este diseño de cadenillas. La tela, tengo que decirles que es delgadita. No se iban a alcanzar a ver que transparenta un poquito la luz. Pero el diseño y el impreso me parece bastante bonito. Realmente se ve de buena calidad. Y, bueno, rápidamente los materiales de esta es 8% de elastano y 92% de poliéster. Entonces, si esta camiseta no da cuenta en talla L, van a estar viendo cómo me queda. Obviamente me va a quedar grande, pero, pues, para que se den un poquito de idea. Y, bueno, amigos, con un estilo totalmente diferente al mío. Aquí me siento como cuando ponen el psicólogo, el Luis Buchon no existe y el Luis Buchon. Pero, bueno, amigos, como les digo, esta camiseta no es para mí. Por eso me queda bastante grande. Pero siempre, de nuevo cuenta, siempre que me pongo este tipo de camisas, me pregunto el por qué no las utilizo. Sí, siento que no se ve nada mal definitivamente. Pero, bueno, déjenme les muestro cómo se veía completa. Ok, amigos, lo siguiente que tengo por acá me da un poquito de pena. Pero, bueno, ya estamos en confianza. Es la segunda vez que me animo a pedir boxers de Shane. Los anteriores que les mostré son de una excelente calidad. Es fecha que todavía los uso. De hecho, traigo puesto uno de ellos. Por eso me animé a volver a pedir boxers. Porque, pues, siento que esos ya tienen casi un año conmigo. Y, obviamente, pues, han empezado a desgastar. Entonces, creo que ya me hacían falta calzoncillos nuevos. Pero, bueno, enfocándonos en estos, son estos cuatro boxers en estos diferentes colores, amigos. Realmente se me hacen bastante interesantes. Se ven casi iguales que los anteriores que tengo. Pero, bueno, tengo que decirles que esta tela se siente un poquito más desgadita que la anterior. Pero, particularmente, lo que me gusta de estos boxers y entrando en confianza, es que al igual que los anteriores, trae como este diseño en la parte de los laterales. Lo cual siento que hace que mi cuerpo se vea un poquito más, pues, moldeado, por decirlo de alguna manera. Pero sí, amigos, así estos calzones. Obviamente no se los puedo mostrar por aquí. Pero, igual, si me siguen en Instagram, por ahí les estaré platicando si es que me quedaron, si no me quedaron. O si me gustaron o no. Pero, a primeras impresiones, estoy seguro que me van a quedar igual de bien. No sé si se los mencioné, pero estos también los estuve pidiendo en talla chica. Ok, ya casi para terminar, amigos. Tengo por aquí esta gorra. Esta gorra tampoco es para mí. Se la estuve pidiendo a mi hermano. Porque, de hecho, a este punto, tiene mi única gorra negra decomisada, la que también es de Shane. Me la quitó hasta que le llegara esta porque dijo que nunca le pido nada. Entonces, le estuve pidiendo esta gorra que le eligió. Que, bueno, si la saco de la bolsa, se dan mejor idea. Es una gorra negra bastante básica, pero estilo béisbol. Ok, está muy padre, la verdad. Únicamente trae estas letras en la parte de atrás y en la parte de este lateral. Pero, si ya tienen tiempo en el canal, sabrán que ya he pedido gorras en Shane. Y, honestamente, son de una muy buena calidad. Me parece un precio bastante justo. Y, la verdad, todas las que tengo, todavía las tengo. Hay amigos, están enteritas. No les ha pasado absolutamente nada. Entonces, las gorras de Shane es de estos artículos que sí les puedo recomendar ampliamente. Porque, como les digo, ya tengo mucho tiempo con ellas y no les ha pasado nada. Y, bueno, ya por último, para cerrar este video, amigos. Tengo por acá una funda para mi celular. Yo sé que a este punto ya tengo demasiadas fundas. Podría hacerles un video de una colección de fundas. Pero, ok, esta no me gustó mucho porque es de este material como muy plasticudo. Tengo ya varios de estos materiales. No me desagrada, pero tampoco me encanta. También en Shane te puedes encontrar uno como el que traigo puesto justamente ahorita. Que, bueno, tengo grabando el celular. Que es un poquito más firme el material de la prenda. Pero, bueno, no sé si a este punto ya vieron ese video. Pero, bueno, la funda que traigo puesta ahorita. También es un diseño de vaca, pero esa no era blanca en esta parte. Era transparente. Entonces, siento que fue un pequeño fail por ahí. Pero, bueno, eso me pasó por aborazado y por no leer los comentarios. Siempre les comento que lean ustedes los comentarios de Shane, amigos. Porque ahí se dan idea de todo. Y en esa funda en particular se me fue por completo. O más bien me confié y no leí los comentarios. Pero sí, amigos, este ha sido en color blanco con negro. Sí te puedo apreciar el print de la vaca. En los laterales es completamente blanca. Al igual que por la parte de adentro. Pero, bueno, además de que yo estaba aferrado con una funda de vaca. Lo que más me llamó la atención fue que esta te incluía esas cositas que se les llama popsocket. Hasta ahorita no he utilizado jamás un popsocket, amigos. Pero he escuchado de muchísimas personas decir que te ayuda muchísimo para cuando tú agarras el celular así. Bueno, yo lo agarro así con el dedo meñique. Y realmente sí lo siento un poquito lastimado después de utilizar el teléfono un rato. Entonces, se supone que lo que esto hace es que puedas agarrar el celular por la parte de atrás. Ya sería como cuestión de acostumbrarme. Pero, bueno, se supone que con esto te cansas menos los dedillos. Pero sí, así es la historia de esta funda. Y, bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, los invito a que suscriban al canal. Es totalmente gratis. Y yo les agradecería un montón si deciden cárcel por estos rumbos. De igual forma, en pantalla les están apareciendo mis redes sociales. Mi Instagram, mi TikTok. Por si quieren seguirme también por aquellos medios. También cualquier duda que tengan me la pueden dejar en los comentarios. No sé si se habrán dado cuenta, pero yo respondo. Y leo el 100% los comentarios que ustedes me dejan. Entonces, cualquier comentario que tengan que hacer, no duden en ponérmelo por ahí. Pero, bueno, amigos, hablé demasiado. Ya me duele la garganta de tanto hablar. Para no hacer este video más largo, amigos, yo me callo y los dejo. Muchísimas gracias por ver este video, amigos. Cuídense un montón. Nos vemos muy pronto en un siguiente video. Y ya. Bye.